Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de la Unión y ex gobernador Juan Carlos Romero Hicks, así como el ex secretario de Educación Aurelio Nuño y el hijo del ex presidente Felipe Calderón, fueron acusados de operar granjas de bots en redes sociales para atacar al gobierno y a la prensa, esto en la conferencia matutina del gobierno de México por parte de Alejandro Mendoza Álvarez, titular de la Unidad de Información y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los señalados desmintieron tales hechos y criticaron las acusaciones. Reculan diputados aumento de sueldo. Los diputados no aumentarán su sueldo para el próximo año, así como tampoco los funcionarios que tengan un nivel tabular superior al 12, lo que generaría un ahorro de 4 millones de pesos. Lo anterior para sumarse a la propuesta del gobernador Diego Sinoe Rodríguez Vallejo de no aumentar los salarios de servidores públicos de los tres poderes ante el panorama complicado en materia presupuestal que se prevé para el 2020 en la entidad. Durante esta semana, dos establecimientos han cerrado en Salamanca debido a los problemas de inseguridad que aquejan a la ciudad. Los propietarios del negocio Moninos Café difundieron su cierre a través de redes sociales. En la misma colonia Bellavista se encontraba Café Restaurante de Lee Garden, negocio que esta misma semana dejó de operar a consecuencia de un asalto. Dos elementos de la Policía Municipal de Irapuato fueron heridos de bala, uno de ellos de gravedad, luego de ser atacados a tiros por 10 sujetos armados en la carretera que comunica a los poblados de Carrizal Grande y Valencianita. Horas más tarde, el oficial herido de gravedad falleció. El secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Pedro Cortés Zavala, informó de una aplicación que se instaló a 20 dispositivos móviles que fueron entregados desde hace una semana a policías municipales, lo cual permitirá tener el control de la información a través del dispositivo, que incluso cuenta con un sistema de ubicación satelital, un GPS, para saber dónde se encuentra el elemento en tiempo real. Los detalles de estas y otras noticias se los encuentras en www.zonafranca.mx y el lunes mi compañera Carmen Martínez llega con más información.